Le voy a meter esto ¿Shampoo? Sí, shampoo Ay, pero no puedo abrir No, dale vuelta ¿Al revés? Así, mira Ahí está Ay, mira como te lavan, ve, ya no te podés quejar ¿Tiene un pelo difícil este, o no? ¿Peluquera? Sí, tiene un pelo difícil Difícil Difícil, difícil ¿Y usted también lo baña a otro? Sí ¿En serio? Pero con la mañana la llame Ah, mira que bien ¿Y qué le pone después con el vasito? Sí, le pongo enjuago, le pongo esto ¿La crema enjuague? La crema enjuague Todo, todo Todo Ah, espectacular Y después tiene un peino, ¿no? Después tiene un peino ¿Le pone con el vasito? Ay, mira que bien Que no le entre los ojos, ¿eh? Ay, mis ojos, mis ojos Es agua, es agua Es agua ¿No te gusta el agua? Hace de un hermoso ojito No, no, no mica Adios C 13 Eléctrico